Todo lo que existe, fuera o más allá Ríe en tu mirada y lo acabo de encontrar ¡Ey! No me engañas fácil, ¡Ey! Ya fue suficiente ¡Ey! No me engañas fácil, ¡Ey! Ya fue suficiente Todo lo que existe, a tu alrededor ¡Case invisible! ¡Y solo el sol! ¡Sos! ¡Ey! No me engañas fácil, ¡Ey! Ya no hay más Si te quemas el cobre y lloras, ¿cuándo cambiarás? Verás el alma errante del niño gurú O el tiempo sin nosotros, tus trucos sin nosotros Los locos sin atar, las paredes que abren mientras calla Dios Verás el molde del modelo que triunfó O el mapa hacia las puertas que abren las cabezas ¡Ey! No me engañas por ti ¡Ey! Ya fue suficiente ¡Ey! No me engañas por ti ¡Ey! Ya fue suficiente ¡Ey! 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 ¡Ey!